Fueron en total 300 acciones que integraron el programa de 100 días. Destaco a ustedes algunas de estas acciones y los principales resultados obtenidos a 90 días de haber iniciado el gobierno. Bienestar social y servicios públicos. Para generar bienestar social y empezar a disminuir la inequidad, realizamos importantes acciones. Entre ellas, la instalación de los dos primeros comedores para niños que ayudará a mejorar el estado nutricional de los escolares. En los próximos días estaremos instalando tres más en los planteles escolares. Agustín Melgar, Técnica 88, Bicentenario de la Independencia de México, Luis Donaldo Colosio, Federal Bilingüe Martí Sochi. Y el 6 de junio, para consolidar los vínculos de cooperación con los sectores económicos, establecimos diversos encuentros con los diferentes grupos empresariales. En los próximos días entrará en funciones el Centro de Desarrollo Empresarial, primera oficina de atención especializada en el municipio. El campo también existe en la capital de Puebla. Por eso, para proporcionar atención especializada a los campesinos, creamos la Dirección de Desarrollo Cultural. Quiero destacar que en tan solo 90 días realizamos y concluimos obras de las cuales no hay precedente en la ciudad. Son obras que están transformando a Puebla, que impactarán en la competitividad y en el bienestar social de nuestra gente. Son también una respuesta a diferentes demandas ciudadanas. Son obras ejecutadas de la mano del Gobierno del Estado y con el apoyo de la Federación. Modernizamos el Boulevard Norte entre Avenida 6 Poniente y Boulevard Carmen Serrano. También modernizamos las siguientes avenidas, en concreto hidráulico. La 31 Poniente-Oriente desde el Boulevard Esteban de Antuñano a la 24 Sur. La 25 Poniente-Oriente entre el Boulevard Esteban de Antuñano hasta la 24 Sur. La 11 Norte-Sur en el tramo de la 25 Poniente a la 151 Poniente. También modernizamos el circuito Juan Pablo II entre el Boulevard Artístico y Boulevard Vicente Cadente-Suales, el cual la semana que entra estaremos entregando, con una inversión total de más de 300 millones de pesos. La cifra histórica para la ciudad de Puebla. Protección y tranquilidad para todos. En el rumbo de seguridad pública, nos hemos propuesto desplegar una estrategia de seguridad preventiva para fortalecer la seguridad personal, patrimonial y familiar. Como parte de esa estrategia, instalamos el Gabinete de Prevención Social. Realizamos la primera reunión de este gabinete. Inauguramos, con el Gobierno del Estado y la Federación, el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana en Bosques de San Sebastián. Realizamos la primera sesión de integración de inicio de actividades de esta misa de seguridad. Tal y como me comprometí, la próxima semana entregaremos un autopatrulla a cada Junta Auxiliar. Estas sumadas a las que ya ha entregado el Gobierno del Estado. Con el objetivo de darles facilidades a los ciudadanos para el cumplimiento de sus contribuciones, ampliamos el programa de condonación de multas y recargos en el pago del predial. Hemos renovado el convenio de colaboración con la Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en CAI, para realizar acciones en materias de transparencia. En los siguientes días, haremos lo propio con el IFAI. De esta forma, ratifico mi compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. Para responder a las exigencias de los organismos públicos nacionales e internacionales, creamos las gerencias del Centro Histórico y la Gerencia de Gestión de Fondos. Con esta acción, doy cumplimiento a otro de mis compromisos de campaña. Gracias.